Las personas que están con su pareja, abrácele, queremos gracias a Dios que le tenemos con vida, ¿no? ¿Dónde están las personas que estamos solos en la vida? A ver, abrácele a usted mismo, le demos gracias de que estamos con vida, ¿sí o no? Queremos hacer algo bonito este tema, un clásico de Grupo Saido. Una canción que tiene un mensaje y una palabra muy bonita, que esta vez la vamos a decir todos. Esa palabra es tan difícil, tan importante y a la vez tan hermoso que esta noche vamos a decir, esa palabra mágica que dice, perdóname. En los pianos, en los teclados, a Cristian, un fuerte aplauso para Cristian. Y en la voz inconfundible del maestro Oswaldo Vázquez. Perdóname. 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 Si me olvidé de ti. Perdóname. Paseaba contra la mujer Aunque me sirvió de mucho Me di cuenta que te quería Así no, no lo volveré a hacer Solo quiero estar siempre contigo Todo el tiempo de mi vida Todo el tiempo de mi vida Y aunque mis pensamientos Si desvanezca en mi vida Estaré pensando en ti A ver mis compañeros Todo el tiempo de mi vida Todo el tiempo de mi vida Cada cita, cada encuentro Me da lo que es mi experiencia De tenerte en mis brazos Y aunque mis pensamientos Se desvanezca en mi vida Pues tengo por seguro Donde quiera que te encuentres Estaré pensando en ti Siempre en ti Donde quiera que estés Siempre Estaré pensando en ti Si me van a abandonar Si me van a abandonar Piénsalo 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 Si me van a abandonar Piénsalo 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 ¿Dónde están los más bulliciosos? ¡Saltamos, saltamos! ¡Arriba, arriba! Y pensar que cada vez en mi fin te oí A él te quiero y no podía venir Si tú te vas, si ya no estás Y si te dios tu amor Tanto mejor para nuestro dolor Solo me deja de ti Así que te quiero de ti La, 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 la... ¡Bapato! ¡Muchísimas gracias! que Dios nos bendiga a cada uno de ustedes ya estamos saliendo de esta que ha sido muy difícil en todo el planeta con el permiso de ustedes quiero que me regalen un aplauso para el sonido por favor para el ingeniero de sonido alza la mano eso un aplauso fuerte muchas gracias ahora si con el permiso de ustedes quiero que me regalen un aplauso para mis compañeros algunos están 33 años ya vamos a los 34 años y la batería 33 años conmigo el señor Rodríguez percusión menor también 33 años conmigo el señor Aníbal Machado y también me siento orgulloso de presentarles a la nueva generación de Zairo pero ya conmigo están más de 20 años en el bajo el señor Mario Reascos en el piano el licenciado Cristian también a la gente de logística también sí mi gente de logística también Narcisa sabes que te quiero mucho y también un pequeño aplauso para mi hija Dana Vázquez muchas gracias y quiero presentarles en la dirección del grupo al maestro Cleber Acosta un aplauso por favor más de 20 años conmigo cuerpo técnico se van y pico tico pico torres al gerente también bien muchas gracias me siento orgulloso de estar con un gran equipo muchas gracias los queremos mucho esperamos que le hayan pasado de mejor y que ustedes hayan recordado todos estos 33 años juntos y nos vamos o nos quedamos nos vamos ¿no? si nos vamos no les escucho nos vamos seguimos ok pero no sin antes yo quiero que me regale un fuerte aplauso para el fundador de la agrupación Zairo 33 años con nosotros un fuerte aplauso para el maestro Osvaldo Vázquez seguimos un aplauso arriba, arriba, arriba arriba, arriba arriba, arriba y pensar que la guardia en la vida y en la vida y en la vida hay un pequeño y otro día de vivir si tú te vas si ya no estás y 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!